Antes del 49 hay que recordar que solo los hombres votaban, no votaban las mujeres. Había que compartir las líneas telefónicas, dos casas tenían el mismo número de teléfono. Era importante que el ICE tuviera presencia. En ese entonces, mandaron usted una carta a San José Colón, duraba tres días. Se abastece como tiene que ser el agua, se da control de calidad del servicio y empieza a crecer el AIA. Recopio es importante que fuera siempre los costarricenses. La sede del INSA Limón fue la primera que se abrió en el instituto. Los bibliotecarios casi que atendíamos de memoria las demandas de los usuarios. La creación de los bancos centrales en forma así muy general es una decisión de la sociedad. La creación de los bancos centrales en forma así muy general es una decisión de los bancos centrales en forma así muy generales. La creación de los bancos centrales en forma así muy generales.